Star Citizen es el juego de simulación espacial con el que siempre hemos soñado. Diseñado desde sus inicios para hacernos sentir como si en realidad fuera un universo real con su historia, vamos a calentar los motores y viajar hasta el último rincón que ha conquistado la humanidad en este Game Lore. ¡Hola! Neo los saluda y bienvenidos al futuro, donde la humanidad se ha esparcido por las estrellas. Pero esto no es el futuro que muchos esperan, mucho ha cambiado desde el año 2000. No fue hasta el 2075 donde la humanidad ve un avance en la carrera espacial donde el Dr. Scott Childress y su equipo en RSI completan el primer motor Quantum que permitió viajar a una centésima de la velocidad de la luz, que en realidad es algo lento considerando la velocidad que se alcanza actualmente en las nuevas naves. No fue hasta el 2140 que tuvimos acceso a la primer nave espacial del sector comercial, la RSI Zeus. Un logro muy importante fue el proceso de terraformación de Marte en 2120, donde la humanidad trata de convertir a este planeta en un lugar sustentable para la vida humana. Desgraciadamente en el 2125 la atmósfera colapsa debido a un error de cálculo en la combinación de químicos que se utilizan para este proceso. Pasó tan rápido que muchos no pudieron encontrar asilo, causando bajas por 4.876 personas. Para el año 2157 Marte por fin ha completado el proceso y es clasificado como un planeta que puede sostener vida con una atmósfera autosustentable. La humanidad establece su primer colonia en este planeta e inicia lo que sería un viaje rico en avances tecnológicos, pero obviamente esto no era suficiente para la humanidad. 18 años después se da a conocer un nuevo motor, acercando a los humanos a una décima de la velocidad de la luz. En 2232 se lanza el Artemis, una nave colonial llena de voluntarios con curso al sistema estelar más cercano. Tristemente nunca llegaron a su destino, ya que se reportó como perdido en una zona conocida como el Triángulo Neso. Pensemos en el Triángulo de las Bermudas pero en el espacio y básicamente tenemos la idea correcta. No será hasta el 2271 donde Nick Crosha realiza uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad mientras explora el Triángulo Neso. El primer punto de salto. Él sería el primero en viajar a otro sistema estelar. Esto causó un impacto muy fuerte en la humanidad, tanto que decidieron hacer sus diferencias aparte y se formó un solo gobierno con el fin de unificar los esfuerzos de exploración. Es así como se creó las Naciones Unidas de la Tierra o la UNE por sus siglas en inglés. 58 años después obtuvimos el primer contacto con vida extraterrestre y aunque la pregunta ¿Estamos solos en el universo? se había contestado, el evento no fue nada impactante. Con el constante crecimiento de la población no quedó más que seguir con el proceso de terraformación en diferentes planetas. Para el 2523 más del 70% de la población vive fuera de la Tierra. Obviamente con este crecimiento fue necesario reestructurar el gobierno para encontrar una mejor forma de representación y por ello se creó los Planetas Unidos de la Tierra o UPE por sus siglas en inglés. Debido a que siguieron con su expansión agresiva por la próxima década, no tardaron en encontrar a otra raza alienígena, los Xi'an. Ahora, un problema fue que los planetas que se estaban transformando eran parte de su territorio y por supuesto esto causó fricción y descontento. Tanto así que se desarrolló una guerra fría en ambos lados. En el 2541 la humanidad hace contacto con otra raza alienígena, los Tevarian. Estos seres, aunque tienen varios planetas colonizados, cuentan con una tecnología 200 años por detrás de la actual humana. En esos momentos la humanidad decide tomar medidas preventivas contra esta raza, bajo una serie de eventos que incluyen una guerra, cambios políticos surgen y se crea el Imperio Unido de la Tierra. La historia de Star Citizen es una de las más inmersivas hasta el momento y por ello hablaremos más acerca de la caída del Imperio Unido de la Tierra, la campaña del Escuadrón 42 y su participación en una de estas guerras y más. No olviden compartir algún dato que conozcan de la historia, expresar sus ideas, comentarios sobre el juego, dar me gusta y tenemos una cita en el próximo Gamelord. ¡Suscríbete al canal!